¡Hola a todos! ¡Muy buenas! ¿Qué hay? A ver, voy a enchufar el vídeo. ¿Qué hay? ¡Muy buenas! ¡Hola! Bueno, pues vamos a empezar ya el curso. La verdad que, bueno, una alegría de ver a muchos del anterior curso, la verdad. Así que, bueno, vamos a empezar con este segundo curso, viendo planta a planta los diferentes cultivos que vamos a poder hacer esta primavera-verano. Bueno, todas sus peculiaridades y, bueno, algunos trucos que nos van a ir de lujo. Mi intención es contaros lo que sale y, sobre todo, lo que no sale en los libros, ¿vale? Para que podáis tener una cosecha lo más generosa posible y con unos frutos de mayor calidad. En mi opinión, en un huerto para autoconsumo, pues tenemos que aplicar todas las técnicas que seamos capaces, ¿vale? Para incrementar la producción y la precocidad de las cosechas. Y, bueno, yo creo que más vosotros, porque por el clima que tenéis, se os recorta un montón la temporada por adelante y por atrás. Y, bueno, esto es bastante interesante. He intentado simplificar todas estas medidas para que sean lo más sencillas posibles, pero hoy nos hemos quedado con las realmente útiles. Lo primero, pues, a ver, un segundín. Lo primero, vamos a definir algunas palabras que utilizaremos en este curso. El entutorado, pues, es una técnica agrícola que está destinada a dar soporte al crecimiento, básicamente. Y, bueno, pues, es una estructura para guiar sus tallos y para facilitar a la planta a sostener sus frutos. Podemos hacerlo de un montón de formas, con barracas, en forma de parral, con estacas de madera, con hilos. La cuestión es que sean estructuras resistentes y, sobre todo, que nos den soporte para atar a las plantas. Cuando una planta requiera entutorado, os pondré un simbolito de las cañas en las fichas, ¿vale? El aclareo, que es la eliminación de frutos o ramas en exceso por vía manual. Siembra, boleo. Bueno, nos referimos a siembra, boleo. Cuando tiramos las semillas en el campo al azar y, bueno, las esparcimos uniformemente, es un método de siembra. Tresbolillo es una forma de colocar las plantas en una plantación y significa, pues, ponerla en filas paralelas, de modo que cada planta de una fila se quede enfrente del hueco de la siguiente. Tenéis la imagen al lado que lo aclara bastante más. Cada punto negro, pues, correspondería a una plantita. Un chupón, que son los vástagos que brotan de las ramas principales, del tronco o de las raíces. Este nombre viene, pues, del consumo que supone para las plantas. La falsa siembra. Esto es una técnica que consiste, pues, en preparar el campo como si uno fuera a realizar una siembra convencional, pero sin sembrar nada. Trabajamos la tierra y regamos. Y al poco tiempo, pues, empezarán a germinar las semillas de las plantas adventicias o de malas hierbas que estaban latentes en el suelo. Pues, estas las quitamos, ya sea con una mula o rascando la tierra, como queráis. Y unos días después, pues, con el terreno limpio, ya vamos a poder realizar la verdadera siembra de hortícolas. Entonces, esto nos va a dar un margen sin que salgan hierbas competidoras para que se desarrollen bien nuestras plantas y quitarnos trabajo. El pinzado es un tipo de poda por el cual despuntamos los nuevos brotes para controlar el crecimiento o acelerar la maduración. Esto lo vamos a utilizar un montón, el pinzado. Y, bueno, pues, vamos a empezar por el cultivo del tomate. Este es el rey del huerto en estas fechas. Y, bueno, pues, el semillero, si queréis hacerlo vosotros, los tenéis que ponerlo en febrero, en invernaderos, protegidos, con una temperatura que no baje de 16 grados. ¿Vale? Podéis ayudaros de una germinadora eléctrica o meter las plantas en casa o lo que queráis. Pero, bueno, la condición de que no baje de 16 grados tiene que darse. Si no, no van a germinar y esto será un desastre. Para el trasplante del tomate, aseguraros de no tener riesgo de las heladas. Y, bueno, en vuestra zona yo creo que más o menos aproximadamente será mitad de mayo. Yo para plantar en las mejores condiciones me aseguro bastante, ¿vale? De la temperatura mínima que no baja de 10 grados en campo. Esto es importante. Esto podéis verlo en las páginas del tiempo, mirando las mínimas que se van a dar para las próximas semanas. Y, bueno, estas plantas es que notan mucho los cambios de temperatura bruscos. Y se paran o se ponen enfermas. Y la verdad es que no vale la pena forzarlas. No tengáis prisa para plantar y aseguraros bien de que estéis en la fecha correcta. Una planta que en fecha óptima va a adelantar siempre en crecimiento en pocas semanas a otra planta que se puso antes en peores condiciones. Así que, de verdad, no tener prisa. Ponerlas en la fecha que toca. Hay muchísimas variedades interesantes y de colores. Yo qué sé, rojo, naranja, negros. Yo lo que os aconsejo es que cada año pongáis algunas matas de tomateras molonas. Pero el resto de plantas productivas, resistentes y, bueno, con buen sabor, claro. Y así, pues, vamos a asegurar una buena cosecha. ¿Vale? Tenemos ahí unas tomateras exóticas, pero las demás de producción. Para el trasplante en campo lo vamos a plantar hondo. Enterrando parte de su tallo, casi llegando a las primeras hojas. En unos pocos días el tallo se llenará de raíces. Y, bueno, pues las raíces principales estarán más profundas. Así que nos va a aguantar mucho mejor la sequía y va a disponer de más nutrientes al llegar más hondo. Si ya lo plantasteis, como creo que será, pues tampoco pasa nada. Para el próximo año es a medida. Pero el tomate se puede plantar hondo. El tomate tiene dos maneras distintas de desarrollarse. ¿Vale? Que está el crecimiento determinado o indeterminado. Según la variedad. Los determinados son el tomate de pera y algunos pocos cherries. Y el indeterminado el resto de tomates. Pues el valenciano, el corazón de buey, el raf y casi todos los cherries. ¿Qué queremos decir con crecimiento determinado? Pues son plantas tipo arbusto. Y las vamos a dejar crecer a sus anchas. Le van a salir un montón de ramas que van a producir buenos tomates. Y normalmente esto lo va a dar en dos o tres fuertes floraciones. Y los indeterminados, pues tendremos que hacerle podas. A los chupones para, pues eso, para guiarlos a una guía. Y bueno, los chupones nos van a crecer siempre en las axilas de las hojas. ¿Vale? Como veis en la foto. Este cultivo requiere de tutores y ir atando a la planta estos a medida que nos va creciendo. Esta tarea conviene hacerla semanalmente. ¿Vale? Podar y entutorar. Si un tomate de crecimiento indeterminado lo dejamos sin podar, nos va a salir una producción pequeña. Y seguramente hasta la planta enferme por hongos o por falta de aireación o cualquier cosa. Así que esta medida realmente es importante. Los chupones cuanto antes los quitemos mejor. Y si son pequeños, pues no vamos a hacer tanta herida a la planta, que es lo que nos interesa. A medida que la planta del tomate nos va a ir creciendo, pues forma sus primeros tomates. Y bueno, las primeras hojas más bajas van a ir envejeciendo y enfermando. Estas las tendremos que ir quitando también. Esto os he puesto un dibujito también. Porque realmente no nos van a aportar nada. Está lleno de enfermedades y bueno. Así que bueno, el tallo de la tomatera lo vamos a ir dejando peladito a medida que va creciendo. Os doy un buen truco para el tomate, que es tirar un acolchado alrededor de su tallo de unas hojas secas de borraja o de consuelda. O una mezcla de las dos, lo que podáis disponer. Unos 5 o 10 centímetros de grosor. Esto le va a ir fenomenal. Estas plantas tienen un montón de potasio, de nitrógeno y de materia orgánica. Que realmente nos van a ir bien para el crecimiento, para la floración, para la formación de frutos, para un montón de cosas. Esta aportación del acolchado la vamos a hacer igual en los pimientos. Yo de todas formas cuando vea los pimientos los recuerdo. Estamos ya terminando la cosecha en septiembre y en vuestra zona, pues esto, está casi las heladas a punto de llegar. Pues yo os voy a recomendar hacer un pinzado a las plantas en todas las yemas de crecimiento para que la planta se centre sobre todo en madurar los frutos que tiene. Esto tenéis ahí un dibujín también que os lo muestra. A mitad de junio, principios de julio, como tarde, podéis plantar las últimas tomateras. Os aconsejo que sean tomate de pera, porque son plantas más fuertes y que producen de golpe para recoger los últimos tomates. El tomate más o menos tarda unos 90 días en cosechar, para que lo tengáis en cuenta. Así que son tres mesecillos, recogeréis a septiembre finales. Esto ya lo adaptáis a la climatología específica de vuestro sitio, pero yo más o menos he contado estas fechas. Voy a ver si puedo esta vez compartir el vídeo para aclarar un poco más esto. Me he subido unos vídeos a YouTube que los he hecho para eso, para ver si puedo aclararos un poquito este tema. Bueno, pues vamos a ver si con este vídeo podemos... ¿Se escucha bien? Voy a aclarar un poquito lo que es la poda del tomate, ¿vale? Hemos ido podando desde abajo y dejándolo a una guía. Y bueno, esto ya está limpio, pero como os decía, en todas las axilas de cada hoja, les va a salir un chupón que hemos ido quitando a medida que ha ido creciendo. Le hemos dejado una guía y le hemos intutorado a la cañita. ¿Vale? Vemos que cada tres hojas más o menos nos sale un ramillete floral. Uno, dos y tres. Y tenemos otro ramillete floral aquí. Y así es sucesivamente la planta. Por ejemplo, aquí tendríamos un brotecito. Y aquí tendríamos otro brotecito. Habéis visto lo fácil que es quitar esto. Lo que os comentaba de septiembre para hacer el pinzado y poder recoger los últimos tomates de septiembre es simplemente cortarle esta guía, ¿vale? Esta es nuestra guía de crecimiento. Y simplemente tendríamos que hacer así, cortarla. Y estos tomates de aquí y estos tomates de aquí cuajarían mucho antes, engordarían y podríamos llegar a recogerlos antes de que llegase la helada. Vale, pues ha quedado ahí más o menos claro. Estos serían los tipos de barraca que se pueden hacer. Mira, a ver, creo que tengo un vídeo que también explica un poquito el tema de las barracas. Voy a buscarlo un segundinho. ¿Cómo hago yo las barracas? Empezamos por poner tres cañas en forma de trípode y luego las vamos poniendo pareadas así. Pasamos una caña horizontal y luego cañas también horizontales por pisos, conforme van creciendo las plantas. Esto hay un montón de formas de hacer estas barracas. Luego también tenemos esto que utilizo yo, que a mí me gusta mucho. Se llama talazos. ¿Vale? Esto es para hacer cualquier tipo de construcción en la huerta. Funciona muy bien. Si ponemos cosas de rafia o de plástico, pues por el sol se acaban degradando y nos acaban dejando restos en el campo. Con esto, con un alicate, nos llevaremos el 100% de esto. Y sobre todo porque es muy fuerte. Fíjate, por ejemplo, lo pasas así y aparte de fuerte, muy rápido. Le das vueltas y ahí se queda. Puede romper hasta la caña de la fuerza que hace. Esta es la herramienta para atarlo y esta herramienta se puede hacer realmente casera. ¿Vale? Pero bueno, en este caso es comprada. Y bueno, a la hora de retirar, pues ir con los alicates y te llevas el alambrito. Hay un montón de hacer formas de barracas. ¿Veis que en los pepinos, por ejemplo, hemos hecho una de parral? A los pimientos les hemos hecho una protección para que no se tumbe con el viento. Aunque a mí me gusta más ponerlas pareadas y que se aguanten entre ellas. Pero bueno, y eso es todo. Bueno, pues vamos a seguir con el cultivo de la berenjena. Espero que os haya servido de algo los vídeos. Como dato curioso, es de las pocas alanacias que nos han llegado de Asia. Tenemos unas cuantas variedades, pues os comento algunas, las más interesantes. Tenemos la rayada, que es la que aparece en la foto. Son de piel muy fina y son muy buenas de comer. La producción es media, media-baja, diría yo. Existen híbridos en el mercado que mejoran bastante su producción. Luego está la lisa morada. Esta es la más productiva de todas, pero es un poco más vasta de comer. Tenemos la china, que son frutos alargados, pues para hacer walks o para saltear. Son de piel súper fina y la producción no está mal. A mí esta variedad me hace gracia. Luego está la blanca. Está súper buena de comer, producción media y bueno, suele ser una variedad local. Son difíciles de conseguir estos planteles. La planta de berenjena se podría no podar, pero yo os recomiendo que lo hagáis. Vamos a acelerar un montón su producción y la calidad y nos va a venir muy bien. Así que os comento. Hay dos tipos de poda para hacer. La deformación, que está, vamos a dejar tres o cuatro brazos como guía. Aparece ahí en las fotillos. Y la poda de brotación, que es la que vamos a ir quitando otra vez. Todos los chupones que nos van a ir saliendo en las axilas de las hojas, de nuestras guías, pues las vamos quitando. Hacer la poda en días soleados para no favorecer que salgan los hongos. Y bueno, el tallo va a sacar rebrotes que vamos a ir quitando también a lo largo del cultivo. Las hojas viejas también las vamos a ir quitando y bueno, tendremos que quitar los frutos mal formados, que tampoco nos interesa esto. A esto se le llama clarear. Podemos entutorar el tallo principal, yo también lo recomiendo que lo hagáis para que los frutos no toquen el suelo y la planta no se tumbe por el peso, porque al final es una planta que soporta un montón de peso. A ver, voy a... a ver si puedo compartir el vídeo. Bueno, para que nos quede más claro el tema de la poda en la berenjena, esta es una planta que tiene más o menos un par de meses y es el momento de hacer la poda ahora mismo. Primero nos fijaremos si han salido rebrotes abajo del tallo y los quitaremos. Estos pueden salir también a mitad de cultivo y también nos molestan. Empezaremos limpiando los chupones de abajo. Y aquí tenemos el primer chupón que nos sale de esta hoja, ¿vale? En su axila. Este también lo eliminaremos. Esta hoja que empieza a estar un poquito más enferma, también la quitaremos. Vamos subiendo hacia arriba y nos sale el siguiente chupón que también eliminamos. Tenemos otro chuponcito aquí que también vamos a quitar y nos quedaremos con este tallo principal, con este chupón y con este. Con lo que se nos quedarán tres ramas. La poda de la berenjena ya estaría con esto. Bueno, pues vamos con la calabaza. Esta no puede faltar. Entre otras porque vamos a poderla guardar todo el invierno e ir comiéndola. O sea que interesa. Hay un par de variedades interesantes de cultivo. Hay un montón, pero bueno, está la de cacahuete que es para hacer cremas, es menos dulce y bueno, la planta produce bastante. Pues de cuatro a seis calabazas vais a conseguir seguro. Y luego está la de asar que son estas grandotas redondas. Estas son muy dulces y la planta va a producir tres calabazas, más o menos, tres, cuatro como mucho. La calabaza es una planta de gran porte y es rastrera y bueno, yo os recomiendo plantarla en el borde del bancal para que no corra dentro. A finales de agosto, hacer el pinzado de las yemas de crecimiento otra vez para madurar las calabazas que queden. Si no, si os van a quedar un montón de calabacitas verdes por la mata. Y es una lástima. Si hacéis el pinzado en agosto, recogeréis todas las que tengáis. Bueno, los planteles son súper fáciles de hacer, así que os animo de verdad a que os pongáis con los planteles de calabaza, porque os van a salir bien seguro. Tenemos la cebolla. Bueno, repetiros que yo esto, si me escribís un email, yo os mando todo el PowerPoint. O sea, lo que sale en el PowerPoint no lo escribáis si queréis tomar nota, porque yo toda esta documentación os la paso. O sea, si queréis tomar nota de alguna cosilla, tomarla de lo que yo os voy diciendo, porque esto yo, me mandáis un correo y os lo mando con gusto. Mira, alguien parece ser que está escribiendo en la pantalla. Bueno, de cebollas hay variedades todo el año. Y cuando no venden plantel, hay una cebollita seca para plantar, para cebolla tierna, que está muy rica y funciona. Os recomiendo comprar el plantel por garbas, que una garba de cebollas es como un fardo entero de 300 o 400 cebollas. Y, disculpad, es que el chat no lo puedo leer porque se me queda atrás del PowerPoint, así que si queréis, después aclaramos todo, ¿vale? Disculpad. El zoom tiene sus limitaciones. Bueno, os recomiendo comprar las cebollas en fardos porque sale mucho más barato que comprarlo por plantel de bandeja, una a una. Buah, alguien se está dedicando a escribir ahí a toque en el... Bueno, vamos a intentar seguir. Si, bueno, si comprar 300 o 400 cebollas son muchas, pues las compartís con el vecino, si tampoco pasa nada. Además, las que os digo de garba llevan arrancadas varios días y esto es beneficioso para las cebollas, que estén un par de días arrancadas antes de plantarlas. Antes de plantar una cebolla hay que despuntar el tallo, ¿vale? Para favorecer el desarrollo de las raíces. Esto acordaros de hacerlo. Hay variedades de grano y de medio grano para poderla almacenar más o menos tiempo. Esto depende de la cantidad de hojas secas que le recubren. Todas las variedades se pueden cosechar para cebolla tierna, claro, pero no todas se pueden guardar. Así que cuando compréis una cebolla le preguntáis al viverista qué variedad son y si se pueden guardar o no se pueden guardar. Las cebollas que vamos a guardar, pues no las vamos a regar los 20 días antes de su recolección. Esto también es importante. Y vamos a tumbar los tallos y los vamos a retorcer. Esto es para ir secándolas ya en el terreno. El momento de cosechar para guardar es cuando tiene la mitad de sus hojas secas. Pero no os esperéis a que suban a flor porque se van a estropear. Una vez las cosechamos, pues las dejamos al sol unas semanas para terminar de secarlas y guardarlas. Esto con vuestra climatología a lo mejor le sale mucha humedad, así que en mi zona lo que se suele hacer es eso, dejarlas en campo al sol. Con vuestra climatología no sé si sería recomendable tenerlas en el almacén con periódico abajo. No lo tengo claro. Le echaré un vistazo. Una cebolla que nos rebrota, por ejemplo, en casa la podemos plantar sin problemas. Nos van a salir 4 o 5 cebollitas para comer en tierno que están bien ricas. En agosto haceros el plantel en un rinconcito de la huerta y tiráis un montón de semillas en un cuadrado y os van a salir muy juntas. Y luego las arrancáis y las trasplantamos sin problema. El colinabo. Aunque esta planta es una crucífera de la familia de las coles, pero se come el tallo. Podéis poner los semilleros ahora, pero si podéis comprar plantel también es época de plantarlo. Es una planta bastante exigente, nutrientes. Existen de color morado o de color verde como el de la foto. Y es un cultivo realmente fácil. No tiene apenas plagas ni enfermedades y vale la pena porque es una pasada comerlo. Es que no hay muchas verduras que se coman en crudo así tan ricas. El calabacín. Vale, esta es una planta también sencilla desde su semillero hasta su cultivo. Vale, crece rapidísimo. Y su mayor cuidado realmente es cosechar los calabacines pronto, medianos. Esto es una gozada. Intentar no dejar ningún calabacín grande porque la planta se pondrá a producir semilla y esto la va a ralentizar y la va a debilitar. Una de las pocas tareas es podar las hojas viejas y enfermas, facilitando también un poco la aireación porque es una planta que se hace muy muy grande. Y las hojas que tocan suelo siempre se ponen un poco enfermas, así que mejor quitarlas. No podéis mucho, quitar dos o tres hojas por semana y arreglado. Sus flores son comestibles. Y bueno, hacer conserva con los excedentes porque los vais a tener. Podéis hacer cremas, congelarlas, lo que se os ocurra. Pero seguramente... Tendréis que replantar porque esta mata se agota o se enferma a mediados, finales de agosto. Esta planta nueva que vamos a replantar nunca va a ir tan bien como la primera que pusimos, pero bueno, nos va a alargar un mesecito la cosecha de calabacín, así que vale la pena. Bueno, existen variedades blancas, amarillas, verdes, zapallitos, que son estos redonditos. Pues bueno, los zapallitos y los calabacines verdes funcionan súper bien. Pero las variedades estas que son de colores, para mi gusto no merecen mucho la pena porque enferman bastante antes y hay diferencia. Creo que preparé un vídeo también para esto, voy a ver. Bueno, estamos ahora con la planta de calabacín. Hemos ido podando para que le vaya entrando el aire, pero de todas formas vamos a tener que ir quitando las hojas que empiezan a estar viejas o empiezan a estar enfermas. Bueno, esta poda no va a ser muy agresiva, vamos a poder quitar un par de hojas o tres cada semana y bueno, lo único que tenemos que hacer es quitar los frutos lo más jovencitos que podamos, ¿vale? En cuestión de 4 o 5 días estos calabacines ya estarán para coger. Y nada, favorecer la aireación, que la planta esté siempre bien erguidita y poco más. Pues vamos con el cultivo de la zanahoria. El mayor problema de la zanahoria es la germinación, sin duda. ¿Vale? Os voy a dar algunos truquillos. Os recomiendo recurrir al pregerminado en casa poniéndolas a remojo un día y luego poniéndolas en algodón o un papel húmedo hasta que saquen un poquito de raíz. Si las ponéis directamente en campo, después de sembrar, taparlas con una manta antihierbas o una manta antiheladas. La manta antiheladas es muy barata. Y bueno, dejarla caer encima de la siembra para evitar que la zona superficial se pueda llegar a secar. Cuando germinen, pues las retiráis. Esto es solo para la germinación. Esto de la germinación, si todo va bien, pasará en unos 12 o unos 15 días. No acolchéis con paja hasta que salgan las hojitas y ya está. Hacer la técnica de la falsa siembra, que hemos hablado antes de ella, nos va a evitar que salgan un montón de malas hierbas mientras esperamos a que germinen. Después de la germinación, pasado un mes, hay que hacer el aclareo de la siembra, quitando el exceso de plantas, porque vamos a sembrar a voleo y van a salir un montón de plantas, entonces hay que hacerles espacio, más o menos en los marcos que os puse. Por cierto, los marcos los he modificado un poco. Los he modificado pensando que tenéis un riego a goteo de 30 centímetros y las calles de 40 centímetros. Esto es importante porque yo os pasaré los marcos de cultivo y a lo mejor pueden ser diferentes. Yo los he adaptado un poco a los bancales que estuvimos hablando de cómo hacerlos con las líneas de goteo a 40 centímetros y con goteros a 30 centímetros. Entonces, más o menos lo he ido adaptando, porque al final los marcos de cultivo hay que adaptarlos a cómo tienes el bancal. Pero bueno, como referencia tenéis los documentos que os envié y yo os he puesto, pues esto así transforma para los bancales. Si nos pasamos de abono en este cultivo, pues nos van a salir zanahorias con raicillas, se llaman barbas. Los cuidados realmente son fáciles, es controlar las malas hierbas y darle un riego frecuente, no tiene mucho más. No son muy exigentes en nutrientes y puede ser también precesor de otro cultivo que haya sido exigente. Nos va a terminar el abono del campo. La remolacha, esta planta tolera la sombra y tolera la humedad. La verdad es que soporta casi toda clase de tierras también y se desarrollan bien con los restos de abono de cultivos anteriores como las zanahorias. Así que, pues lo mismo. Problema, si abonáis mucho, crecerán muy rápido y se van a rajar. Y realmente es un cultivo fácil y el semillero también lo es. Así que os animo. La sandía. Venden plantel de sandía con injerto de calabaza en el pie. Y lo hacen así para que las plantas sean mucho más resistentes. Así como el melón también lo injertan, pero yo os diría que no vale la pena. Que vale la pena en la sandía. Existen variedades locales muy interesantes, como la melona, que es una sandía alargada y con pepitas. Esta también es bastante interesante. Hay que eliminar las ramas o hojas o flores dañadas porque lo de siempre. Pueden albergar parásitos y no nos interesan. Una poda que podemos hacer, que no es obligatoria, pero bueno, a partir de la octava hoja podemos cortar a la planta favoreciendo para que salgan las ramas laterales. Esto, pues lo que os digo, no es obligatorio. También podemos pinzar las yemas a la yema terminal para que se centre en engordar el fruto y nos lo dará antes. Pero no es obligatorio ninguna de estas medidas. La planta de sandía produce bastante bien. Los nabos. Tolera casi todas las ubicaciones, pero en agosto es mejor ponerlo a tierra fresca, a la sombra. Hay de un montón de variedades. Está la blanca, la negra, daikon, amarillos... Y es un cultivo realmente similar al de los rabanitos, pero algo más lento. No es exigente en abonado tampoco, así que, pues lo mismo. Puede venir precedido de otros cultivos que han sido exigentes y nos han dejado la tierra un poco agotada. Clareamos después de la germinación, porque también vamos a sembrar a poleo y dejarles más o menos el marco de cultivo que os puse. Tenemos el pepino. Esta va a ser nuestras primeras plantas en llegar al huerto de primavera-verano, porque no necesitan tanto calor para desarrollarse bien y podemos adelantarlo un poquito. Y como el calabacín, su labor más importante es cosechar los pepinos sin que engorden demasiado y que la planta se ponga a producir semillas. O sea, que una gozada. No, intentar no mojar las hojas al regar y yo las elimino, eliminar las primeras hojas del tallo porque siempre se ponen enfermas. Y así también facilitamos la aireación por abajo. Es interesante. Necesitaremos entutorarla. Bueno, es aconsejable entutorarla. Hay gente que la cultiva rastrera en el suelo, pero no le da nada de agua al suelo. Solo le da agua al cuello. Pero yo recomiendo entutorarla. Es una planta trepadora y súper vigorosa, así que le haré, vamos a hacer una buena estructura, para que nos aguante el peso y no se nos tumbe con el viento. Esta es mi planta de pepino. Y bueno, pues le hemos hecho una barraquita en forma de parral. Y lo único que hay que hacer es ayudarla para que se enrede y tenerla aireada por la parte de abajo porque, mira, se ponen enseguida a enfermar las hojas de oidio y lo que quiere es ventilación por abajo. Es una planta que requiere agua, pero a la vez hay que tenerla limpia. Y pocos más cuidados, más que cosecharlos frecuentemente para que no empiecen a soltar semillas y la planta siempre esté fuerte. Como veis, hay un montón de formas de entutorar el pepino. Cada uno se busca la que más le guste o la que por su espacio se adapta mejor. Pero bueno, tenemos aquí una campañita hecha con cañas. Hay gente que la hace trepar por una malla o le hace estas tres estructuras así con cañas. Es que hay un montón de formas. Es la que os sea más sencilla. Vamos con los pimientos. Si tenéis mucho aire, es recomendable ponerles un tutor o plantar junto, pareado, para que las plantas aguanten entre sí. Es conveniente podar, pero es muy sencillo. Como veis en el dibujo de la planta, del dibujito este, desarrolla una Y en su formación. Hay que eliminar todos los brotes por debajo de esta Y. También al mismo tiempo vamos a quitar, en esta misma labor de quitar todos los chupones del tallo hasta la Y, vamos a quitar también la flor que nos va a salir en la Y, que os digo, en la axilita esta de la Y. Esto es opcional, pero va a ser muy beneficioso para la planta de pimiento. Vamos a hacer la misma medida que con el tomate. Vamos a terminar septiembre cortando todas las puntas de crecimiento que tenemos, para que nos maduren todos los pimientos que tenemos en el campo y acordaros del acolchado de borraja y de consuelda que le va súper bien a este cultivo. Bueno, estamos ahora con una planta de pimiento. La poda de esta planta es muy sencilla. Tendremos otra vez que quitar chupones de abajo y también vamos a quitar las hojitas que nos vienen en la parte baja, ¿vale? Todos los brotes que nos vienen. Esto, estas hojitas, no nos interesan. Vemos que hasta llegar a este punto de aquí, aquí vemos que empieza a nacer la Y, ¿vale? Esto, a partir de aquí, dejaremos que rebrote libre. Pero así que no tiene mucha más complicación. Es dejar limpio el tallo hasta la Y. Aquí normalmente, en esta Y, no suele salir una flor o tres flores, también puede ser. Yo se las quito, ¿vale? Porque esto para un montón a la planta porque es el momento de mayor crecimiento. Entonces, si le quitamos los brotes y le quitamos la flor, la planta va a crecer mucho más rápido. Y poco más. Bueno, estamos ahora con... Los rabanitos. Los rabanitos son de ciclo súper rápido, ¿vale? Solo nos vamos a preocupar de hacerle riegos regulares y tenerla limpia de adventicias o competidoras o malas hierbas, como lo queráis llamar. Se adaptan a cualquier tierra pero toleran otra vez el compost fresco. Esto es que le pasa a casi todas las raíces. Si le ponemos compost fresco o está demasiado abonada la tierra, nos van a salir huecos y picantes. Esto no nos interesa. Tienen un montón de vitaminas y de propiedades digestivas. Así que no dejéis de cultivarlos porque son muy interesantes. A mí personalmente me gustan más los rojos con la punta blanca por si podéis encontrar semilla. Este cultivo sale muy bien en macetas y por lo rápido del cultivo es divertido que lo cuiden los niños porque ven el resultado fácil y bueno, es un cultivo realmente sencillo. Vamos al melón. Pues del melón venden planteles injertados pero en mi opinión no es necesario. Es una planta rastrera también y hay muchísimas variedades incluidas las locales. Los melones cantalú que son los redonditos su ciclo es más corto y es ideal para climas templados como el vuestro. Poner lo mismo las plantas al borde del bancal para que puedan correr fuera y no nos ocupe en espacio y lo más importante del melón es su poda. Me voy a centrar en que entendáis la poda del melón porque es realmente importante para poder comer melón. Esta planta tiene flores masculinas y femeninas y por sí solo las plantas solo van a sacar masculinas. Las flores femeninas las va a sacar en las ramas terciarias. Así que vamos a tener que favorecer el desarrollo de las ramas terciarias del melón porque si no no comeréis y os explico cómo hacerlo. Realmente sencillo. No os preocupéis. Una vez la planta más o menos a ver creo que tengo ahí un dibujín. Eso es. Una vez la planta tiene 5 o 6 hojas en la imagen estoy viendo que solo salen 4 hojas. O sea solo salen 3. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 mentiras salen 4 hojas. Pero yo prefiero esperarme un poquito más. Cuando tengan 5 o 6 hojas cortáis la rama principal a partir de la tercera hoja como sale en el dibujo. El corte no lo tenéis que hacer a ras de la hoja porque tenéis que dejar un poquito de tallo. Pasadas unas semanas habrán aparecido unas ramas secundarias. Estas las tenéis que cortar también a partir de la tercera hoja. Y ya por fin nos van a salir las ramas terciarias que son las que nos interesan. A partir de ahí lo vamos a dejar crecer a sus anchas. O sea habría que hacerle dos tipos de podas. El pinzado para que salgan las secundarias y el pinzado a las secundarias para que salgan las terciarias. Realmente no hay mucha complicación. El problema es porque a veces el melón se enmaraña mucho y no diferencias bien el tallo principal. Pues bueno dedicarle un poquito de tiempo a desliar las hojas y las ramas para identificar cuál es vuestra rama principal y ya está. A ver si tenemos el vídeo por aquí. Esta es la planta del melón. Y como hemos dicho tenemos que favorecer la salida de las ramas terciarias para conseguir flores femeninas. Esta es la rama principal y esta sería una rama secundaria y esta otra rama secundaria. Tenemos que conseguir que de las secundarias saquen terciarias. Cogeremos el tallo principal y contaremos una, dos, y tres hojas y cortaremos por aquí que no nos dé pena quitar toda esta melonera porque no nos va a servir para nada nos van a salir solo flores masculinas. veis que el corte no lo he hecho a ras de la hoja sino que he dejado un tallito. Con esto lo que vamos a favorecer es que nos salgan las ramas secundarias que ya ha sacado y tenemos una, dos y tres hojas. Le pincharemos por aquí también y esta otra rama secundaria tenemos tenemos una, dos y tres hojas y volveremos a cortar ahí. Con esto vamos a favorecer que por aquí nos salgan las ramas terciarias y por aquí nos vuelvan a salir las ramas terciarias que son las que van a tener las flores femeninas y nos van a hacer el cuajado del fruto. Y con esto ya estaría. Simplemente poda del tallo principal a las tres hojas y si tenemos ya ramas secundarias volver a a pinzar en la tercera hoja y a partir de ahí ya lo dejamos y lo es. Vale, deciros que yo esta poda la hice tarde por eso las ramas secundarias las tenía las tenía tan crecidas. Esto hay que hacerlo antes y bueno yo he perdido un poco el tiempo pero hay que hacerlo un poquito antes. El cultivo del maíz. Esta planta es exigente en cuanto a abono pero no en cuidados. Sembrar directamente en el campo poniendo tres o cuatro semillas por golpe y cuando nazcan pues elegís la más vigorosa el resto las arrancáis. Dejar solo una planta y bueno a mitad cultivo a veces suele salir otras plantas pues arrancarlas también ¿vale? Porque si no nos van a dar panojas. La panoja tiene que ir solo una planta por zona. Cuando tenga más o menos 10-15 centímetros por ahí a partir podéis plantar judías a su lado como vimos el otro día y para que trepen por su tallo. Esto nos va a servir de tutor y nos va pues nos va a ahorrar la faena de tener que hacer una barraca para las judías. El maíz lo podéis plantar para consumirlo en tierno o para guardarlo para palomitas por ejemplo o para hacer harina para hacer arepas lo que se os ocurra. ¿Vale? A mí esta planta realmente me gusta mucho. O para comida para gallinas también es otra opción. Las judías podéis hacer vosotros el plantel o sembrarlas directamente en el campo. Yo personalmente prefiero todas las leguminosas plantarlas directamente porque porque poniéndolas en plantel tiene como una parada vegetativa que a mi gusto es demasiado larga. La planta lo nota mucho. Si crece en el suelo va mucho mejor. Para hacer una siembra directa esto es muy importante hacerlo en sao en tempero. La tierra no tiene que estar ni muy húmeda ni muy seca. El truco es regar unos días antes de que vais a hacer la siembra y días después pues plantáis como dos o tres centímetros de profundo. Y no vamos a regar hasta que veamos que germinan estas plantas. Esto es importante porque si no se podrirán las semillas y no os funcionarán. La plantáis en tempero y os esperáis a que germinen. Entonces una vez sí podéis regar. Esto es igual en las habas en los guisantes o en otras leguminosas. De judías hay pues de muchas clases y deportes diferentes. Existen judías de mata baja que no necesitan ningún tipo de tutor van a ser plantas pequeñitas o de mata alta que necesitamos ponerles un tutor ya sea con el maíz o fabricarles uno a mano. Las de mata baja producen algo menos quizás pero lo bueno es que sueltan dos o tres golpes de floraciones súper fuertes y se agotan. Conviene que pues eso si optamos a esta clase de judías de mata baja plantar cada mes o una cosa así para tener siempre judías en nuestra cosecha. Las de mata alta son un poquito más constantes pero menos explosivas. Las lechugas y escarolas. Vale, pues tenéis un montón de variedades aquí. Yo en estas fechas yo recomiendo que pongáis la maravilla de verano y la hoja de roble también funciona bien pero la maravilla de verano jamás se sube a flor en estas fechas. La hoja de roble a veces sí. Es un poquito más basta de comer pero está rica. No les sienta muy bien el calor fuerte así que si tenéis posibilidad en verano las ponéis en semisombra si no no pasa nada que siguen creciendo. Es un cultivo fácil solo hay que preocuparse del riego y de la limpieza del campo tener en cuenta que la lechuga la vais a criar en poco más de un mes esto significa que vais a tener que planificar las siembras para tener siempre en el campo yo cada 15 20 días suelo replantar lechugas para siempre tener la lechuga termina su ciclo subiéndose a flor haciéndose más basta y algo amarga así que no plantéis muchas porque os van a venir todas de golpe y escalonar la siembra esto es importante hablar de la escalola si queréis le vais a dar el mismo tratamiento que a la lechuga pero si queréis blanquearla bueno pues le quitáis parte de su amargor y del color verde tiene mejor comer pero bueno tener en cuenta también que le vais a que le vais a quitar nutrientes pero bueno eso ya a gusto de cada uno la blanquearemos poniendo una maceta encima en la última fase del cultivo y poco más una maceta o puede ser un trozo de cartón pero se puede volar yo utilizo macetas vale que son son cómodas y tenemos las acelgas ya por último su cultivo es de todo el año y hay un montón de variedades yo bueno os recomiendo os recomiendo que pongáis pocas pero pero de un montón de variedades porque hay hay muy diferentes de penca ancha de penca fina con las hojas más suaves de colores solo pide que tengamos el campo limpio de hierbas y caracoles y lo bueno de esta planta es que la vamos a poder cosechar por hojas de fuera a adentro sin necesidad de arrancar la planta y esto pues es una ventaja en las lechugas también realmente pero bueno aunque seáis más de dos personas o de más de tres personas en la familia una lechuga entera pues no merece la pena cortarla a hojitas pero una mata de acelga sí pues bueno con esto hemos acabado los cultivos de verano seguramente habrán algunos más pero voy a meterle al vídeo así que turno de preguntas ha sido densito el curso pero bueno a ver voy a abrirme lo de los participantes tenemos alguna duda o de este curso o del anterior o algo o algo que aclarar hola Ana hola Ana ¿me escuchas? sí sí me escuchas sí perfecta a ver quería hacer algunas preguntillas ¿cuántas berenjenas? porque creo que no lo has dicho ¿cuántas berenjenas pueden salir por cada mata? pues lo puse en el anterior curso pero ese gato no te quiero no te quiero liar a lo mejor siete siete kilos o es una cosa así de todas formas si me mandas un email te paso el pdf o un poquito menos quizás es que también es según la variedad os he comentado algunas variedades de cultivo y unas son más productivas y otras menos seguro que a los siete kilos ocho kilos llegas con las moradas porque esas tiran un montón de berenjena quizás con las rayadas un poco menos vale y a ver otra de las preguntas es para quitar los chupones aunque los chupones tengan flor ¿se quitan? hombre esto ya es interés es que realmente no es obligatorio quitarlos entonces si nos interesa a lo mejor nos está consumiendo esa flor y tenemos una berenjena abajo que vemos que la savia le está quitando fuerza a la berenjena entonces puede ser contraproducente pero no hay que esperarse tanto a quitar los chupones en el caso de que tuviera flor yo creo que no la quitaría la verdad me daría lástima vale y luego en cuanto a los melones ¿necesita mucha profundidad de siembra el melón? a siembra directa me dices no en plantel sí a siembra directa sí siempre son como siempre son como tres veces el tamaño de la semilla a plantar de profundo de profundo sí no no pero o sea ¿necesita profundidad para que las raíces siempre nos va a venir bien sí la profundidad del bancal eso yo creo otra cosa es que podamos hacer sufrir algunas plantas pero por norma general a todas las plantas un buen labrado y una tierra esponjosa siempre le va a venir bien le van a desarrollar mucho antes o sea en un bancal que tenga yo de profundidad igual que tengo para lechugas sirve para melones por ejemplo vale que al final tiene tope dices claro es que tengo un tope tengo una capa de tierra y claro ahí planto lechugas pero no sé si la raíz de los melones pues necesita más necesita más profundidad que las lechugas yo creía que te referías a la calidad del suelo más apretado al espesor de la capa para que desarrolle raíces sí que requiere un poquito más que la lechuga vale vale y luego la última pregunta ¿el pepino trepa igual que la judía? un poquito menos tienes que ayudarla un poquito más pero trepa pero trepa y puedo ponerlo igual que tengo puesto para que trepen las judías puede trepar en la misma vale 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 pues nada eso cosecharlos un poquito antes de que suelten semillas la planta y pocos más cuidados vale con lo del melón quizás pues te puedes ir a una planta que suelte meloncitos pequeños que por proporción seguro que necesita menos raíces siempre esto va un poco a la par pero los melones pequeños son como más injertos o sea es como menos natural no que va esos existen de toda la vida los cantalub hay variedades locales de ese melón vale ah vale vale cantalub pues nada me lo voy a mirar sí muy bien pues muchísimas gracias nada hombre a ti por supuesto chao a ver que me saque otra vez lo de los participantes hola Alex Alex soy yo ¿verdad? sí sí pues yo tengo muchas preguntas también lo siento venga pues una detrás de otra no hay problema una de ellas con las cebollas has dicho que recomiendas despuntar el tallo y dejarlas fuera algunos días antes de plantar has mezclado dos cosas lo de despuntar el tallo es para plantarlas a ti te viene el plantelito y le tienes que pegar un corte pues a 3-4 centímetros como quieras de la punta esto lo que hace es favorecer la savia que haya movimiento y entonces se va a centrar en sacar raíces esto es súper beneficioso y luego 20 días antes de cosecharlas sí que es conveniente tumbarlas el rabo y no regarlas en 20 días ¿no has dicho que es bueno dejar los planteles fuera uno en tiempo antes de plantarlas? sí, sí, sí claro también por eso cuando te lo venden en garbas pues ya lleva un par de días esto es para endurecer un poco la piel de fuera es una medida cultural que se hace que siempre viene bien cuando se arrancan si tú tienes plantel en tu huerta te has hecho de cebolla claro yo es que siempre tengo semillas nunca compro planteles claro fenomenal pues nada si lo arrancas y lo dejas un día pues te va a ir mejor la planta de cebolla aunque parezca que no ya sí me ha chocado por eso a ver otra cosa yo ahora estoy este año estoy intentando crecer moas en vertical ¿moas? por ejemplo en vertical por ejemplo estaba pensando en poner calabacil en vertical también ¿qué te parece a ti eso? ¿has intentado alguna vez? sí se pueden tutorar de hecho en producción por Almería y todos estos sitios que son súper productivos las intentan levantar las van levantando a medida pero ¿con qué intención? que te dure un poquito más la planta que no se ponga tan enferma y tener más espacio y también tampoco te van a levantar tanto como para que puedas plantar por abajo además tiene unas raíces pues esto considerables entonces no pero también para caminar para que haya más aire sí no no es fabuloso o sea en tutoralás en producción se hace yo es que como hay tanta faena en el huerto de verano de entutorar y de encañar y de quitar chupones y todo que la que no me lo pide a gritos no lo hago pero en este caso se puede hacer y es beneficioso vale y otra cosa sigo a un hombre aquí en Reino Unido que tiene un canal y tiene un método que se llama no digging no excavar tú hablas mucho de tratar la tierra ¿qué te parece a ti no labrarla? porque se supone que se acumulan se acumulan mejor se van haciendo los típicos estratos naturales del suelo y todo esto sí sí me parece súper interesante de hecho cuando explicamos el tema de los bancales elevados que os dije que era pues de los bancales más o sea de la forma de cultivos que más me gustaban es una técnica de no labranza o sea que realmente sí me parece muy interesante porque estás respetando los primeros centímetros de tierra que son los que más vida tienen y me parece súper interesante pero a lo mejor hay más riesgo de encharcamientos es que también hay que conocerlas pues tu tierra el clima que tienes lo que quieres favorecer qué plantas te pueden ir bien a ese sistema y cuáles no lo que estás dispuesto a tirar y a perder por hacer ese sistema no sé es de valorar todo pero sí se puede hacer y al suelo es mucho más respetuoso para él danos labranza o sea que estoy de acuerdo muy bien pues esas serán las preguntas gracias ¿alguna más? por ahora ya está luego surgirán más venga fenomenal si no tengo el email y me puedes escribir y yo encantado perfecto gracias venga a ti hombre chao hola María hola hola María soy Cristina pero bien ah vale perdona hola es verdad Cristina te iba a hacer tres preguntitas lo que nos has contado del melón de cortar para hacer la rama terciaria y flor femenina es para cualquier variedad o hablabas solo del cantalú no no hablaba del melón y el de sapo sobre todo pero es que casi todos tienen eso deficitario cuanto más variedad tradicional es más capacidad creo yo tiene de sacar flores femeninas pero de todas formas la característica de sacarla en las terciarias lo va a tener en mayor medida siempre que en la principal otra cosa es que en la principal saca alguna a lo mejor en las variedades locales que se han buscado tanto la vida puede que tengan mayor número de flores allí femeninas pero le va a ir súper bien que saques terciarias porque ahí sí que hay un mogollón de flores femeninas vale y se diferencian a la vista las flores masculinas y femeninas para poder saber si lo estamos haciendo bien sí se diferencian a ver si puedo poner una imagen pero si no es que bueno la puedo buscar no te preocupes Santiago búscala échale un vistazo ya está vale claro vale y luego dos preguntas sobre lo que has hecho lo último de la escarola de blanquearla que has dicho que pierde nutrientes y queda un poco menos dura la única finalidad para hacer el blanqueamiento es ese o es por algún otro motivo es por ese solo para que esté más rica para que sea más comestible menos amarga pierde un montón de amargor pero bueno pierde también pues eso minerales y pierde toda la clorofila que tiene la pierde en gran parte vale perfecto puedes hacer un blanqueamiento parcial solo poner blanquear el cogollo central y las otras y así hacer una mezclada y que sea más agradable pero eso ya es a gusto vale y esas serían un poco las que se venden en el supermercado que se les ve el corazoncito blanco y tierno y luego el verde exactamente eso les ponen un una capuchita de plástico blanco se las van poniendo a todas y luego se las retiran vale muchas gracias y una última pregunta es cuando decías en las en las lechugas que si no somos muchas personas en casa se puede ir retirando hoja como decías en el curso anterior que si vamos como controlando el crecimiento evitamos la semilla el que se suba la flor con esto tú crees que se controlaría también en la lechuga el hecho de que vayamos retirando hojas laterales hace que no salga no todo lo contrario vas a seguramente favorecer de que a la planta se suba flor ah vale vale pero a lo mejor puedes cosecharlo pues a lo mejor en dos días puedes comerte la lechuga en tres días en vez de tenerla en la nevera pues la tienes en el campo tampoco le puedes trastear mucho porque enseguida se subirá flor seguramente ¿cuánto es? ¿qué plazo tenemos ahí para funcionar con ella? pues es que lo verás es que según porque es según la franja horaria la variedad pero si te vas fijando en la lechuga en el centro te lo va indicando o sea se va apretando cada vez más hasta que dices aquí ya no queda espacio para en no más de dos meses se va a quedar la lechuga sin subir a flor vale vale la puedes tener hecha en una semana en un mes y una semana puedes tener una lechuga en ecológico perfectamente para comer en un mes y una semana vale nosotros estamos empezando ahora con un mini huerto entonces bueno no tenemos semillas de nada ni semillas propias tenemos alguna semilla que hemos ido comprando y estamos comprando planteles en general entonces como dices que hay que hacer una siembra como continuada para que cada 15-20 días vayan viviendo plantitas eso sería exactamente igual con planteles ¿no? vamos poniéndolos chiquititos para que vayan exactamente con el tema de los planteles comprados ahí sí que no fallas cada 15 días pones tus planteles y vas a ir vamos como un reloj vale y la última en las cebollas habías dicho eso que se deja así regar el último tiempo se recogen se dejan secar y tal y has puesto dejamos secar unos días al sol antes de guardarlas y luego replantar ¿qué replantaríamos ahí? supongo en la semilla ¿no? el grano que ya tenemos del año anterior y luego replantar pues ahí hay un error me he quedado yo con dejamos secar unos días al sol antes de guardarlas y luego replantar he puesto y el replantar pues no lo sé a lo mejor la diapositiva está mal hecha luego no hay que replantar nada luego nos tenemos que preocupar pues de guardarla en cajones de tenerla separadita los primeros días con papel de periódico o si podemos sacarla al sol y luego pues nada es momento de cosecha allí o sea podríamos plantar cosas pero pero lo que le viniera después no hay nada obligatorio vale 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 genial muchas gracias Santiago nada que va un gusto chao hola María ahora sí buenas que no había puesto el micrófono se me escucha ¿no? buena sí se te escucha perfecta al tenerlo tanto tiempo silenciado se me había olvidado ya donde tenía que dar dos preguntitas muy breves ¿cómo se llama el alambre para unir las cañas? ¿y dónde se compra? si eso es un alambre vas a volver loco al de tu ferretería esto se suele utilizar para poner las vallas estas vallas metálicas vale se suele utilizar para eso en mi zona se llama talazos pero de todas formas le vas a tener que enseñar una foto al de la ferretería porque es un no se suele utilizar mucho o se utilizaba antiguamente pero realmente a mí me vale mucho la pena lo deja todo súper fuerte y eso y no deja residuos ya es que no sabía si era un alambre normal y corriente porque claro como luego he visto es un alambre con dos lacitos uno a cada extremo y se venden en garbas de a lo mejor cuatro mil es una cosa así un alambre con dos lacitos o sea con uno a cada lado ¿no? exactamente entonces tú le das la vuelta y ya con la herramienta de darle vueltas lo aprietas a tope pero eso a lo mejor habría que rebuscar por ahí para encontrarlo ¿no? porque es que puedes hablar con tu ferretería explicarle lo que quieres si ellos siempre tienen proveedores yo al final me lo tuvieron que pedir lo llevo utilizando un montón de años pero no en todas las ferreterías está pero sí lo tendrán sus proveedores o sea que si tú sabes explicarte bien lo que quieres te lo podrás pedir ya porque luego la herramienta porque he visto que se giraba muy deprisa o es la práctica no, no se gira súper rápido esto es muy sencillo la herramienta para atar los lacitos lo vende el mismo el mismo proveedor que tiene los alambres o sea irá como en un pack sí y luego las cañas porque he visto que en los vídeos tenías unas cañas hay considerables yo he visto los viveros que tienen como de varias alturas y yo por ejemplo para los tomates nunca me he atrevido a poner pues el sistema ese de barraca y todo eso que he visto en el vídeo porque claro luego hacer el armazón es otra cosa que yo que no sé dónde tampoco encontrar cañas de esas gordas o si merece la pena o atreverte a ponerlo porque yo por ejemplo me apaño con lo pequeño pero llega un momento que el tomate la tomatera no aguanta el peso claro no lo aguanta así con con cañitas de bambú y todo eso se suele quedar pequeño no suele servir para el pepino muy bien y para otras cosas pero pero para el tomate se queda se queda corto yo creo que puedes conseguir cañas en la cooperativa una cooperativa agrícola ahí seguro o en alguna tienda agrícola así especializada seguro que tienen que vender cañas cien por cien sí vale pero no es un sistema por decreto te puedes hacer pues hay gente que cultiva solo a un con un alambre corrugado alto y no la sata entre sí ni nada tú un alambre corrugado lo metes muy muy hondo pero bueno a mí me gusta porque es que queda además majo el tema de las barracas es que yo el sistema este de armazón y todo eso lo que te he visto en los vídeos todavía no me atrevo mucho porque claro es muy sencillo organizar una estructura y a ver para dónde te va y no sé nada no tiene misterio es hacer tres cañitas al principio y tres cañitas al final ya en forma de trípode para que no se nos mueva alante y atrás la estructura y luego van unidas por las cañas horizontales y y ya está o sea luego las cañas pareadas cruzadas a cada eso le metes el alambre y queda súper súper fuerte yo para meter la caña si la tierra no está muy mojada que no puedes meterla yo tengo una barra de metal con una maza hago el agujero primero con esa barra y luego meto la caña para asegurarme de que entra bien hondo ah ya 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 entonces no estoy haciendo ahí fuerza con la caña hacia abajo se te puede partir también entonces yo hay veces que marco con eso con una maza y un trozo de metal y luego meto la caña sin esfuerzo sí realmente sencillo dos trípodes y luego cañas pareadas cruzadas arriba y ya está bueno ya veremos y nada agradecerte sí agradecerte porque me está gustando un montón el curso pues oye yo que me alegro el año uy el año que viene el próximo día a ver qué tal lo de las plagas y todo eso porque claro ese es el tercer curso me voy a centrar en eso y en algunos purines y cosas interesantes que podéis hacer vosotros en casa lo podéis hacer a medias con algún vecino porque se suele hacer demasiado y pues eso va a hablar el siguiente curso va a ir de eso de plagas y de extractos vegetales o abonos vegetales también interesantes vale pues muchas gracias nada María mándame un correo y te mando eso vale venga adiós hola Ana hola 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 me parece que no estamos con la cámara ¿no? la verdad es que tengo lo de los participantes a ver buenas sí que estáis con la cámara ah vale nos vemos es que somos dos nosotros no nos vemos pero si nos ves pues vale nada nuestra pregunta era sobre los que los tenemos ahora que están empezando a coger un poco de tamaño y a echar flor y he visto por ahí que alguno de las primeras flores se las va pinzando ¿no? estamos hablando del tomate perdón que me he perdido lo primero el calabacín ah el calabacín y no darle algunas de las primeras flores para que para que crezca un poco más en tamaño sí pero tampoco la va a parar mucho el calabacín es que es un bestia se va a hacer una mata gigante lo puedes hacer pero también te puedes comer tu primer calabacín vale bien pues nada adelante luego uno de los calabacines que saquea un poco chiquitín porque ha tenido algún hongo en las primeras hojas y este sobre todo ha echado un montón de flores y es súper chiquitín todavía la planta la planta eso será como yo asumo a que se ha asustado y de repente quiere reproducirse o algo así pues puede ser puede ser a esta sí que le convendría si ha sufrido que se centre en crecer si la ves un poco retrasada a lo mejor sí que quitarle quitarle flores y que se centre un poquito en crecer ahí sí que tendría más sentido si la planta está bien criada y eso con menos el calabacín pero a las otras ayudarle un poco vale y con la calabaza lo mismo da igual que echen las flores y tal y que se empiece a polinizar ya claro claro sin problema vale cuando antes lo de pinzarlas hacia septiembre ¿no? sí a lo mejor un poco antes en vuestro clima ¿y por qué razón exactamente era? pues el pinzado tiene la razón de ser de que se centre en madurar el fruto en madurar el fruto claro o engordarlo a lo mejor en la calabaza tampoco pasa nada porque como es súper rústica pues bueno pero si le pinzáis se va a colorear mucho antes va a estar dulce y la vais a poder porque muchas veces al final del cultivo se quedan unas calabazas verdes que no sirven para nada y es una pena entonces pues casi mejor si vais a ver que esas no se van a hacer incluso cortarlas y pinzar por ahí sí se olvida del crecimiento y se pone a se pone a madurar el fruto y a hincharlo ya ya vale esto es igual pues en lo que os he comentado en el pimiento en el tomate el fin sábado en septiembre te hace hacer una buena cosecha última vale vale bien pues nada más y yo tenía otra cosita y es que nos hemos enterado del curso este hoy hemos llegado un poco tarde vale no lo habíamos descubierto y como nos ponemos en contacto tu correo electrónico y tal donde aparece porque no lo he visto por ahí estoy compartiendo la página inicial pues no sé a ver no en el chat no la página inicial es esta de las zanahorias ¿no? sí justo abajo pone curso.ecología manzanaresdelreal arroba gmail.com vale pues lo buscamos de todas formas acaban de colgar el primer curso porque supongo que os lo perderíais el primer curso sí aunque bueno ya tenéis huerta estáis un poquito que ya habéis empezado con la tierra y eso pero este es nuestro primer año somos novatos pero sí ya estamos tenemos todo plantado vale a lo mejor no es de tanto interés pero lo acaban de colgar en el ayuntamiento el vídeo entero y este también lo colgarán y eso es en la página del ayuntamiento lo colgan en el youtube pero supongo que avisarán en el ayuntamiento vale pues ya nos enteraremos a ver claro entonces cuando lo cuelguen que será la semana que viene pues ya lo veis al completo vale perfecto muy bien bueno pues gracias muchas gracias nada a vosotros el email para lo que queráis muy bien gracias saludo hasta luego a ver ¿qué? hola rocío sí hola ¿me oyes? perfecta vale muy bien bueno he tenido problemas para conectarme porque os veía pero no oía absolutamente nada es que he perdido una hora al final no te preocupes lo cuelgan la semana que viene una pena pero bueno sí ya lo creo pues nada al final he resuelto el problema tecnológico pero ya al final no te preocupes la semana que viene vale bueno yo había hecho una pregunta por medio del chat porque como no tenía sonido pues hice la pregunta pero vale lo primero disculparme con lo del chat ¿vale? aparte de que tengo un follón aquí de programas que no estoy acostumbrado en mi powerpoint el chat se pone atrás en la parte de atrás con lo cual yo si quiero pasar el powerpoint manualmente como hago el chat no lo veo nunca ya está detrás no lo ves claro bueno no pasa nada te voy a hacer la pregunta yo creo que sé la respuesta creo pero bueno por si acaso yo siempre pregunto ¿no? imaginemos que quieres poner judías y no tienes judías secas pero imaginemos que tienes judías verdes frescas si tú cojas las judías verdes frescas abres la vaina y sacas el fruto fresco y lo metes ¿esto da algo? no no da nada estabas en lo cierto lo suponía pero era con esto del confinamiento pues soy de una persona que no tiene judías este año y yo tenía congeladas en el congelador que tiene él allí y le he dicho pues sácalas del congelador y quien sabe prueba a ver y mete ya no mira para sacar semillas pero yo suponía yo que no iba a valer no si tenemos tiempo en el curso que viene voy a explicar un poco cómo sacar las semillas de algunas cosas el de la judía es bien sencillo cuando tú dejas la planta crecer y cuando coges la judía y la puedes romper como si fuera un barquillo ese es el momento de sacar tus semillas ya están secas si si normalmente ya sé que cuando luego ya se van engranando mucho y se quedan ya más gordas y más secas que ya están como más duras con más hebras y todo esto tú lo coges ahí lo dejas secar y guardas para otro año pero es que yo prefiero secarlas en la mata o secarlas en la mata si si pero bueno que se queden como que las coges y son un barquillo que se rompen ese es el momento pero claro este año justo este año con todos los problemas que ha habido esta persona está aislada en un pueblecito de Segovia perdido ahí en medio de la nada vaya pues seguro que tienes algún yauro que te deja semillas claro no tiene semillas y bueno pues digo pues mira yo que sé prueba a ver con lo que tengo en el congelador pero nada no sirve era una idea un poco peregrina que tenía yo así bueno pues ya está resuelta bueno pues nada consultaré entonces en youtube para ver lo que no he podido ver hasta aquí venga muchas gracias vale fenomenal y me escribes con lo que sea un saludo gracias hola ¿Ales? muy buenas ¿Ales? perdón ¿me escucháis ahora? perfecta perdón que estaba hablando sola que la berenjena has dicho que dejabas crecer tres ramas ¿verdad? sí yo dejo tres ramas principales mi pregunta es ¿a qué altura las dejas crecer? porque empiezan a echar chupones desde abajo claro pues ves el tallo principal que suelta una primera flor en el tallo principal vas siguiendo el tallo principal y yo dejo un chupón de abajo y el chupón que le sale justo al lado ahí empiezo a ramificar las tres ¿qué serán? pues quizás 30 centímetros o ahí o así en el vídeo no se aprecia sí sí algo así vale me gustaría decírtelo en hojas naturales pero no me quiero equivocar a lo mejor pueden ser tres hojas naturales que a partir de ahí empiezo a sacarle los tres brazos pero se ve claramente cuando la planta se puede dividir que tiene fuerza tengo una frente a mí y ha echado cuatro hojas principales y entonces ha echado la flor y ya ahí naturalmente yo pensaba dejarla ramificar pero entonces sí es lo mismo lo mismo que me dices tú claro sí también es un poquito por lógica esto quiero decir aquí no hay sí que hay un pero hay formas de hay gente que la hace a una guía solo o la hace a dos yo le dejo un tercer brazo que realmente es un chupón que a lo mejor gente dice que es una barbaridad aunque produce mucho la planta así y está aireada está erguida quiero decir que esto no es una religión que que la puedes dominar tú como y que y que pruebes también yo te recomiendo que la hagas a tres brazos pero si en esta ocasión lo quieres dejar a cuatro o a dos pues prueba y saca y saca conclusiones no hay no hay una ciencia para esto ahí súper exacta vale ya experimentaré gracias claro ¿algo más? hola Ana hola muy buenas otra vez a ver es una pregunta que no has hablado ¿el arándano se puede dar también? es fácil ¿la planta de los arándanos sale fruto o no? no tengo experiencia la verdad en ello pero si me mandas un correo te busco información vale yo supongo que sí no tiene por qué no pero te lo miro y te mando alguna curiosidad del cultivo vale 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 pregúntamelo por e-mail y te lo te lo miro mucho mejor muy bien vale pero es que claro yo en casa tengo moras y tengo frutos rojos en concreto este de la nándano no pero tengo otros frutos rojos y funcionan bien pero claro es que es aquí en Valencia pero creo que es que es todo lo contrario que están más a gusto en vuestra zona que en la nándano claro por eso por eso lo digo y en tu zona por ejemplo hablando de Valencia las naranjas los cítricos bueno yo tengo aquí un naranjo que no da fruto y un limonero que no da fruto entonces ¿cómo pueden dar fruto? porque da flores y parece que se va a llenar pero no al final el fruto le concibe alguna helada o alguna lluvia con esas floraciones sí lluvia seguro claro o sea es eso eso es un pedazo de problema el otro es la poda que tiene su ciencia la poda del cítrico para favorecer la floración la aireación vale y bueno todo eso hay que matizarlo si encuentro algo así súper sencillo que puedas aplicar vale te lo envío por correo vale te escribo un correo eso es extenso vale la poda de los frutales tiene ahí su miga vale vale tiene su miga muy bien muchas gracias venga de nada hombre hola Cris hola perdóname que soy la de antes tenía una preguntita más mira nos dejaron estamos en una casa de alquiler y nos dejaron una maceta los antiguos inquilinos con una fresa plantada y pensé que raro que se la han dejado porque se llevaron millones de macetas que tenían aquí el caso es que empezó a echar flores a casco porro pero no ha salido ni una sola fruta entiendo que son plantas de estas que están esterilizadas que dan una sola fruta una vez y luego ya te olvidas y esa mata ya no vuelve a salir o por algo es que no lo sé igual que te dicen que ahora los tomates y todas estas cosas que compras vienen ya de alguna manera con la semilla esterilizada para que no puedas replantar tú sí pero me estás diciendo que es que la la fresa desde hace mucho tiempo se reproduce por estolones de la propia mata sale castolón y vas cortando y esquejando y poniendo nuevas plantitas y me dices que ha crecido la mata y ha sacado flor ya ha sacado un montón de flores y ni una sola fruta pues no entiendo como no te ha salido porque vamos una de las explicaciones podría ser que no ha pasado las suficientes horas frío pero en tu caso estoy seguro de que no que ha pasado las horas frío que necesita y aparte la planta estaba en sombra hasta que empezó un poquito de calor y tal y empezó a surgir la planta a tope claro es que es una pasada como se reproduce claro y eso no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo el hecho de que vengan frutos los frutos que compramos vengan con semilla esterilizada en este caso no funciona esa planta sigue y si rebrota el año que viene debería volver el fruto vale es que una cosa es una semilla esterilizada pero otra cosa es una flor una planta que no sabes que es esterilizada ella misma en sí claro esto hay veces que pues lo hacen muy puñeteros ellos hacen sandías o cosas así que no no producen semilla pero bueno esto es esto es una cosa varietal pero ya te digo esto es cosa de de segunda generación de la semilla que dan a posteriori pero pero no tiene por qué no haberte dado ninguna ningún fruto vale pues nada no será cuestión de frío vale pues muchísimas gracias no pero no no es imposible si en vuestra zona tenéis todo el frío que queráis ya bueno no sé pues nos habrá sacado la lengua a la planta y habrá decidido tirar por otro lado de todas formas por si acaso me pierdo algo te lo miro un poquito más en profundidad si hay algún tipo concreto ahí de problema pero estoy ya conectada por correo contigo así que si hay alguna cosa te iré comentando por el correo vale venga fenomenal muchísimas gracias Santiago un abrazo chau 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 Gracias.